No, muy simple. A ver, bueno, lo que pasa es que todos sabemos que para el Partido Republicano el acuerdo por Chile no es algo que quieren. Y eso está bien, es parte de la democracia. Pero lo que no es parte de la democracia, pues queridos auditores, es tratar de entorpecer a través de mecanismos dilatorios un legítimo debate. Parte de las herramientas que usó el Partido Republicano para entorpecer este trámite fue acusar a la diputada Cariola. Tú no te puedes prestar para una operación política que busca dilatar un legítimo debate por la vía de degradar a una persona en su posición de presidenta cuando no ha infringido el reglamento. El diputado de la carrera, en un modo de operar que no es parte de mi inventario político, estimó que era procedente encararme con un celular y bueno, mi señora incluso se ha sorprendido de lo calmo con lo que yo reaccioné. Pero yo estoy muy tranquilo, creo que realmente estamos haciendo algo importante para Chile.